Pero vamos a encontrar, vamos a encontrar un team completo, cabrón, caczai, 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 caczai Hemos perdido, hombre Qué bonita la pierna de karma, ¿verdad, Ceviche? Ah, ya esto no se le diga ¿Qué prefieres, Ceviche? ¿Unos centones de la karma o mil dólares? ¿Mil dólares? ¿Ojito el ceviche nada así? ¿Tú qué quieres, Miguel? ¿Mil dólares o unos centones de la karma? Karma, karma Manzana, ¿qué prefieres, Manzana? Que Melovo te haga caso unos centones de la karma Oye, ven, ven, Manzana, ven, ven ¿Qué vas, amigo? Una, dos, tres A la víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Todo el arte es como un burro Y lo de atrás se queda Y todo es un team, papá Es que se llama Reckles y está jugando Kalista Reckles es Men Kalista, eh Buen, traguen, 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 traguen Buen dato ¿Nos jugamos contra Reckles? ¿Por qué no flasheas, bro? ¿Tienes un flash? Eh... La matas, la matas ¿Por qué no flasheas, bro? Run, 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 run ¿Por dónde crees que deberías estar? ¡Ana! 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 No sé si no, se acaba el meme, men Es que si Víctor la chupa Ya no vamos a poder decirle que la chupes, eh Ahora en vez de chupaladigo Hacer Migue siento Oh my God, men ¿Todo saben mi posición? Sí, porque es sniping, sniping ¿Crees que estén snipeando? Pues el Ludir estuvo muy seguro Aquí campeando un chingo de tiempos En lugar de robar con el tren Ahorita vemos ese sniping Y lo reportamos en directo, papá Una denuncia pública Cada vez que perdemos es porque ese sniping Claro Antes de seguir con el video Estamos a punto de llegar a 300 mil suscriptores Así que suscríbete Precioso Ojo, ojo Sí ¡Oy! ¡Oy! Ponme bufos, ponme bufos Velocito y todas esas mamadas No olvídalo ¡Qué triunfo de tu lichimadre! Ya sé hablar mexicano ¡Qué fe, bro! ¡No mames! Güey, se la sacó, eh ¡Qué buena play! La gente así me la Me truqueó Mucho dif jungla, men ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Está de regreso! ¡Qué buena! ¡Sobreviviste! ¡No! Oye, ¿cómo corres, Udyr, eh? ¡A la verga, bro! ¡Me llegaron todos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Wow! ¡Qué rápida se hizo eso, eh! ¡Miguel, empuja tu línea y vamos a hacerle el grado! ¡Ah, pensé que era aliado el Galio, man! ¡Sí, man! ¡Has estado con toda la línea contra él, Manzana! ¡Hemos estado toda la línea contra él! ¡No sé por qué pensé que es nuestro aliado! ¡Ah, está bien, pues! Oigan, oye, ¿y el jungla nos va a ayudar en algún momento? ¿No sabe que somos en win condition? Manzana te está soporteando mal, con una lulu es difícil gankear. ¡Por uno! ¡Estás loco! Pero tiene chingo de madres para vivir, mamá se migue. Da igual, tiene un nudiz. Ay, ayuda aquí, ayuda aquí. ¿Bot? 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 ¿Vas a rotar? No, no. No, tú puedes. ¿Bot de mierda, bro? Es una Sepany, bro, no deberían gankearte. No, no gano los vuelos. Bueno, te encontré un bondil. Ah, ¿verdad? ¿Que no está fácil? Ay, ahora sí. Ah, ¿verdad? ¿De verdad que no está fácil jugar construir? Güey, pero yo no tengo. O sea, yo nada más tengo para ir. ¿Verdad? ¿Que no está fácil? Manzana, que seas malo. Discúlpate, imbécil. ¿Cómo puedes culpar con alguien que no tiene dignidad? Güey, ¿qué pasa? Uno es un imbécil y el otro no tiene dignidad. Bueno, no sé quién irle. ¿Cómo que no tengo dignidad? Claro que sí. Ajá, claro que sí. ¿Estás mamado? ¿Estás mamado, Manzana? Recuerda que te has mamado, bro. Sí, estoy mamado. Le rompo su madre. Le hace la madre, güey. Oye, idiota. Mira a este güey, parqueando en mi cara. Eh, ¿qué pedo? Eh, se lo cancelé. Ay, le ayudo. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Uy, compadre, no sé qué tan buena idea es esto. No pelees, no pelees. Ay, ya se la veo. No es pelear, no es pelear. What the fuck? Pa' que corra el miguelito. Me pasé ese. ¡Oficial! ¡Ay, ahora! ¡Ya se la quemó! ¡Ya se la quemó! ¡Ya se la quemó! ¡Mi soporte de mierda! ¡Te estoy diciendo conmigo, cabrón! ¡Ya más estás comiendo pura verga! ¿De qué estás hablando? Se acabó de salvar a este biche, men. ¡El ceviche vale bien, man! ¡Si yo me salvé! ¡Es un tanque de mierda! ¡Yo soy una de curry! ¡Estoy chiquito! ¡Es un curry de mierda! ¡Háblame, bolito! ¡Te vas a seguir muriendo, wey! ¡Vete a la verga! ¡No te necesito pedazo de mierda! ¡Yo voy a cargar solo, cabrón! ¡1v9! ¡Chin es su madre! ¡Pinche team de mierda! ¡Se murió! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Ya, ya, aquí te hago pill, para mí! ¡Uy, tirón, TP! ¡A la calista, a la calista, a la calista, papi! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Papi, ayuda, papi, ayuda! ¡Maro, maro, maro, maro! ¡Papi, papi, ayúdeme! ¡Ayúdeme, papi! Cuidado, va a estar lo topo, va a estar lo topo. Muertos. ¿Ejito del mío, entiendo? ¡Pero tira la ulti, cabrón! ¡Tienes una maldita ulti! ¡Te salvé, te salvé muriendo por ti! ¡No hagas que mis sacrificios sean vanos, Kevo, por favor! ¿Qué? ¿Me hace como a Stryl Udyr? ¡Agárrenme, agárrenme, que le pego! ¡Agárrenme, que le pego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, ja, ja, ja! ¡Espera, espera, chico, madre! ¡Royendo! ¡No tengo ulti! ¡Para 10 segundos! ¡Sonéme, sonéme al otro! ¡Soné a los soneros, el uno! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh, no le tenía! ¡El que se muere es noob! ¡El que se muere es noob! ¡Buena, buena, manzana! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo va, Erl? ¿Cómo va? ¡Me está fofuseando el perro! ¡Oh, no! ¡Que no me deja en paz! ¡No! ¡Perdimos! ¡Si no me deja jugar, ¿cómo voy a jugar? ¡Qué buena, la borrónadora! ¡Pluto, pluto, obvio! ¡Ay! ¡Se va a morir! ¡Su puta madre! ¡El que gana es poco! ¡No, a ver! ¿Con qué voy a querer a Kevo el día de hoy? ¡Vete a cualquier línea que no sea bot! ¡Déjame solo! ¡No te quiero ver en la bot! ¡Ni vayas, Lulu! ¡Ve algo que sea independiente! ¡Sí, no! ¡Mira, men, ese Gino se tiene que feriar! ¡Esta es la estrategia! ¡Y a Kali tampoco! ¡Qué buena estrategia, amigo! ¡Me voy a mi línea! ¡No, no! ¡No, no, men! ¡Te amabas! ¡Para que flasheas! ¡Mátalo, mátalo! ¡Para que flasheas, what the fuck! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Muera, si quedó a nada! ¡Vete, Top! ¡Haz duot, Top! ¡No te quiero ver en la bot, men! ¡Haz duot, Top! ¡No te voy a preguntar! ¡Haz duot, Top! ¿Y tú crees que te estoy preguntando? ¡Es duot, Top, men! ¿A cuánto el kilo de mamada, ceviche? Yo no las doy, bro. Ese es el manzana. ¿Te gusta dar mamada, ceviche? ¿Precio? Yo no sé qué carajos es casquete, idiota. ¡Biche, el lexico súper pequeño, bro! ¡Vive a ser analistas! ¡A huevo! ¡Qué buen soporte, la puta madre, men! ¡Joder! ¡Tu problema es el ADS! ¡Joder! ¡Qué buen soporte, men! ¡No, bro! ¡Mira la oleada que tengo! ¡El que me ringa, lo va a jarpuchear, men! ¡Ah, qué pedo! ¡Y yo le tiro la ulti y lo matamos! ¡Me dejó morir a ese, men! ¡Mira, mira, mira! ¡La jinx, la jinx, la jinx! ¡Ay! ¡Ey, tenemos jungla, bro! ¡Nos gankean! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Es de manzana, bro! ¡Así está toda la línea, men! ¡Lo estás haciendo a propósito, bro! ¡No es cierto! ¡Quieres sacar un video, no sé! ¡Ve, qué o no va a rotar ese... ¡Qué borrosa! ¡Estoy rotando! ¡Ya, ya los voy a traer! ¡Dale, dale, rápido, manzanita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo estoy yendo, yo estoy yendo, yo estoy yendo! ¡Yo estoy yendo! ¡No vames! Nadie se espera que me vaya a llegado. ¡Man, re-low, men! ¡Nah, ese quedó nos re-trolló! ¡Bro, si yo rotaba, era obvio que los iba a traer, men! Pero es que allí ya está en el camino, pues, ya sabía. ¡Mala mía, mala mía! ¡No te preocupes, bro! ¡No estoy motil! ¡Estoy sufriendo por dentro, men! ¡Ya, perdóname, quievo, por favor! ¡Voy a volver a desinstalar el otro, te lo prometo! ¡Manzana, estás haciendo algo! ¡Debe estar allí, eh, por ahí! ¡Pero dale un básico! Quería, 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 ¿cómo se llama? Escapar y que explote, como en las películas, ¿sabes? ¿La deviamos, la deviamos? ¡Pues espérale! ¡No, ya no se pudo! ¡Anda aquí, anda aquí, anda aquí! ¡Sí, yo no tengo vida! ¡No, tienes ulti, tienes escudo! ¡Tienes, tienes, 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 tienes! ¡Tengo que nada! ¡Flashé a usted, a salvo! ¡No mames! ¡Tpp Pro! ¡Y cuero Miguel tiene un tpp Pro! ¡Tpp Pro por la retaguardia! ¡Va lograr matar al gato y no saldría! ¡Mucha presión! ¡Y pum, le estunea! ¡Mucha presión, ¿qué, men?! ¡Es el apretar un puto botón! ¡Ya, vamos, next, ¿no? ¡Regresa, regresa, regresa! Bueno, casi ganamos. ¡Kebo, te prometo ganar a propósito! ¡Eso es lo peor, bro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, me quería confirmar a los pasos de Kebo! ¡Uy, no, un Thresh! ¡Te dije que había un Thresh! ¡Vámonos, pedazo de mierda! ¡Ya basta de ser tan malo ya, carajo! ¡No va ni un minuto de la partida, por Dios! ¡Ni un minuto de la partida! ¡Oh, my God! ¡Eres fan de Kebo, ¿verdad? ¡Un minuto de la partida y ya me tilté otra vez! ¡Eres tú, quechito, ratita! ¡No, not to five! ¡What a way to make a living! ¡Dale, get in fire! ¡It's all taken and no giving! ¡They just use your vibe! ¡And they never give you credit! ¡It's enough to drive you! ¡Crazy if you let it! ¡Ni un minuto de la partida! Gracias.